Dime si no es amor Mirar a los ojos y ver que tu pecho explota por dentro Sentir cada beso, apreciar solo un gesto Dime si no es amor correr más que el tiempo Pues ya que las horas se pasan volando y nada es lo mismo Si estás a su lado, dime si no es amor Vestir cada día de sorpresas que guardan en baúles Los secretos que nos unen Dime si no es amor Mirar dulcemente al sol Dando gracias a Dios por ser tan grande La ilusión de cada día Y dejar de ser cobardes cuando sangren las heridas Dime que ves aquí, dime si ves amor Dime que piensas, que siente tu corazón Que no muera jamás esta dulce pasión Que llena nuestras vidas Dime si no es amor Y pedir un deseo Y ver que se cumple, que ya no hay desiertos Que todos son mares que guardan misterios Y dime si no es amor Poder escuchar su voz Levantando tus brazos hacia el cielo Para ver llegar el día Y saber vencer al miedo Cuando sangren las heridas Dime que ves aquí, dime si ves amor Dime que piensas, que siente tu corazón Que no muera jamás esta dulce pasión Que crece sin medida Dime que ves aquí, dime si ves amor Dime que piensas, que siente tu corazón Que no muera jamás esta dulce ilusión Que crece sin medida Dime que ves aquí, dime si ves amor Dime que piensas, que siente tu corazón Que no muera jamás esta dulce pasión Que crece sin medida Dime que ves aquí, dime si ves amor Dime que piensas, que siente tu corazón Que no muera jamás esta dulce ilusión Que llena nuestras vidas Dime que ves aquí, dime si ves amor Que no muera jamás esta dulce ilusión Dime que ves amor Dime que ves aquí, me ha resto